Este es el carro. Puta! Si vienen a recoger las muñecas no pueden vender en un carro barato. Así que las morras trabajan duro. Vamos a dar vueltas bien chingón. Estamos aquí afuera. Estoy en tanga y veo muchos machos, me da miedo. Uy, el tele papi. Pero es tu regalo bro, es tu regalo. Está pasando puñeta, me estás haciendo una broma. Me la estoy hueliendo, pero no sé lo que tienen planificado. Pero me estoy hueliendo una broma cabrón. Mi nombre es Aron Echeverría por si aún no me conoces y bienvenido a un nuevo video. Y bueno amigos, bienvenidos a Nueva Aventura. El día de hoy se viene algo épico con buenos amigos que a ustedes les cae súper bien. Y pues bueno, yo los quiero mucho porque son mis amigos. Y algo especial porque hace mucho tiempo que no sale, es mi propio hermano. Hoy se tomó el tiempo de pasar tiempo en familia con su hermano haciendo un vlog para entretenerlos. Ya te extrañábamos en un video, men. Pero bueno, es un gusto tener a Johnny. Hoy nos va a acompañar en la aventura de hoy. Detrás de cámara está mi buen amigo Fofo. Que es un crack famoso en TikTok, men. ¿Cómo? ¿Pofo? Fofo. ¿Cómo, Fofo? ¿Cómo, Fofo? Fofo, es que es Rodolfo, pero de cariño Fofo. Fofo, Fofo. Y trae una playa de Chucky que parece a él el niño. Ahí lo están viendo. Es todo. Sigan a Fofo. Y bueno, no solo eso. Obviamente es importante. Van a ser mis amigos, mi hermano. Y todos vamos a estar divirtiéndonos. Pero lo más épico del día de hoy que miren, tenemos esta belleza. El día de hoy vamos a andar en el Tesla. Esta belleza vamos a andar todos el día de hoy. Voy a pasar por mis amigos. Vamos a andar todos conviviendo. Varios ángulos de cámaras. Va a haber bromas en este video. Vamos a hacer también unos retos por ahí y calarlo. Así es que miren, es tanta tecnología que esta es la llave. Esta es la llave, una simple tarjeta. Entonces, ahorita está cerrado el carro. Para abrirlo, nada más tiene un sensor acá. Tengo que ponerlo por acá. Y miren. Esta fue la llave. La manija. Y ya automáticamente yo al subirme. Ya el carro, ahorita ya está prendido. Y nada más la llave la tengo que poner aquí al lado de mí. La dejo acá. Y ya el carro está prendido. Está prendido y ya a partir de ahorita ya puedo manejar. Así es que bueno, bienvenidos a una aventura. Van a estar buenos amigos. Vámonos ahora sí amigos. Igual amigos, ahorita vamos en camino a recoger a mi buen amigo Muñeco. Y ya que andamos ahorita en el Tesla, también quería explicarles. Como saben, aproximadamente un año atrás hice un video donde reservé la camioneta que anunciaron la Cybertruck. Y bueno, ese video se me viralizó. Agarró muy buenas views. Y fue hace un año atrás. Entonces, últimamente o desde hace meses atrás han estado preguntando. Me han estado. Dicen que por qué no han visto esa camioneta después de un año. Y mucha gente hasta me tira de mentiroso. Entonces, quería explicarles ya que andamos ahorita en este Tesla. Es de que esa camioneta, obviamente cuando yo hice el video. Yo lo que hice fue reservar el lugar para cuando esté la producción poderla comprar. O sea, pagué un lugar para poderla comprar más adelante. Nada más una reserva. Hasta la fecha no me han dado explicaciones. Sacaron dos tipos de camioneta cuando la anunciaron. Es la del motor simple y la del motor doble. Se supone cuando la lanzaron que la del motor simple. Iban a empezar a poder modificar la producción de esa camioneta. Iba a empezar a salir a finales del año 2020. La que yo pedí que la del motor doble o la que reservé. Se supone que iba a empezar a hacer la producción a principios de este 2021. Hasta la fecha no han dado respuesta de ninguna ni de la simple. Por lo mismo de esto del virus. Que atrasó todo el proceso. Obviamente por eso es que no lo han visto en los videos. Por eso nadie la ha sacado. Creo que nada más el único. ¿Quién fue el artista que la sacó en un video musical nada más? A Travis Scott. Y otro. Y obviamente el dueño de Tesla. Elon Musk. Que él sí la ha sacado en las calles. Es el propietario. Pero nadie más la tiene. Obviamente. Por eso es que todavía no me la han visto. Y tampoco hemos sabido nada. Ni de todas las demás personas que hicieron ese video. No ha sabido nada de esa camioneta. Porque todavía no se produce. Veamos más adelante a ver qué es lo que. Cuando la van a empezar a producir. Porque obviamente cuando ya ellos empiecen con la producción. Van a mandar un email. El precio de esa camioneta inició la doble motor en 120 mil dólares. O sea la camioneta va a costar 120 mil dólares para arriba. Porque ya cuando compras un Tesla nuevo. Empiezas con la modificación. Le diseñas tú los asientos. De qué color lo quieres. De qué tela. Después si quieres el piloto automático. Son 10 mil dólares más. Todas las modificaciones que le vayas haciendo. Las vas personalizando como tú quieres. Y va aumentando el valor. Entonces por eso es que. Se tiene que esperar hasta que sea el proceso de producción. Que hasta ahorita no lo han anunciado todavía. Se atrasó todo. Hasta aquí el reporte Joaquín. Solo para que vean que no soy un mentiroso. Y todos los que me han estado preguntando. Aquí está la respuesta. Así es que el día de hoy disfrutemos este bonito Tesla. Que se vienen cosas épicas. Bueno amigos. Vamos llegando a la casa Muñeco. Vamos a ver si me identifica. Se identifica que venimos con este carro. A ver qué onda. Ya saben que Muñeco es un loco. Un loco natural. Vente vamos rápido. Bambam. Qué hace tirando barrio. Qué hace compa. Te traje a tu productor. En la yarda. En el patio de su casa. Con una fuente. Cerveza en mano. Bocinita. Oh no cervezas. Es alcohol. Mira es una pecera men. Tengo una pecera. Tengo todos los lujos. Cáele Bambam. Cáele Cáele. Ah que flow eh. Miren nomás. Playerita nueva. Pantalones. Yo no trabajo. Soy capo. Eres capo. Un rockstar. Aquí no entra cualquiera. Porque es el electrocuto. Pero traje a Shrek bonito. Qué guapo. Qué pedo. Cómo son. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh. Toy Shop. Por ahí viene. ¿Cómo está la canción? Se llama Toy. ¿Con Toy? Ajá. ¿Y qué andas tomando? Toy. Huele. Puro alcohol men. Te vas a picar un ojo Johnny. Puro alcohol viene tomando men. ¿Este es el carro? No. Ahí está la cameta. Ah. Puta. ¿Cuándo yo? Pero te va a tocar mira. Atrás. Atrás. Súdese reina. No a mí no me gusta irme de frente. No ahí atrás. Porque yo soy. A mí no me gusta irme de frente. Oh. Yo soy tu chofer por eso. Por muñeco no puedo venir así en cualquier carro. De lujo. No mames. Si vienen a recoger a muñeco no pueden venir en un carro barato. No. No. No me gusta a mí. Ya te había dicho. Sí. Claro. Así que las morras trabajan duro. El sueño realidad. Este es el tercer Tesla que me recoge. Porque quería el rojo. No. Las mujeres me están recogiendo el puro Tesla. Oh sí. Estoy poniendo las pilas. Puras mujeres de dinero y otra vida. Ya vida de rockstar no. Una vida de rockstar. Voy a celebrar presto. Lo voy a brindar. Desde ayer ando bien activo. ¿Andas activo? ¿Te gusta el techo? ¿El techo blanco? A la otra no vengan con esos carritos viejos. Ya saben morra. Pónganse las pilas. ¿Qué tipo de carro solamente? ¿Qué es lo más bajo que aceptas y que te vayan a recoger? Lo más bajo que acepto es un Porsche. ¿Qué tipo de carro solamente? ¿Qué es lo más bajo que aceptas y que te vayan a recoger? Lo más bajo que acepto es un Porsche. ¿Y nos vamos a brindar hoy? Oh mira. Cuando quieran hacer retos y vacilar así chido con cosas. Aquí mira. Cerquita tengo yo aquí para andar vacilando mira. ¿Es un parque? Es un parque de todo ahí. Oh con razón. Nos recogieron a Hermoso va. El Hermoso solo en patineta. ¿Le gusta andar? Donde hay una calle amplia para calar a ver cuánto corre. Oh ya sé dónde te puedes ir. Aquí a estar bien solo ahí. ¿Crees que me ponen ahí el arroz de Guadalupe en la tele? En YouTube puedes buscar una canción que se llama Coche. Por el muñeco. ¿No lo has oído? Póngala puesto. O sea sabes que en este carro lo quiero hacer bro. Se mira amplio. ¿Con quién encontré? Con el Hermoso. Por eso anda pregunte y pregunte por el Hermoso. El alcohol está bien fuerte. O sea se mira como que es una cervecita ¿no? Pero... No es que esta morra toma un fino. Ayer estuve en un hotel bro. Siete estrellas. Le hacían falta tres para las diez. Bien exótico andaba ayer bro. Le hice el avión, el helicóptero invertido. El macro wey. Y la metí en el macro en la cabeza. Y le abrí las patas. Fue un sexo diferente bro. No fue lo mismo. Y creo que voy a hacer una rola de esa madre. Ahora traemos cámaras. Ya, ya. Ya vienen pegadas. Ya, ya mira. Fíjate. Agraba aquí. Allí atrás, abajo, arriba. ¿Querías cámaras? Por todo es fuerte. Adelante y atrás va. Ahora si ángulo. Todo eso va para el vlog mira. ¿Para los lados también? Claro. ¿De ahí podías sacar los videos? Claro. Cuando nos choque alguien salga en el vlog clarito. Órale. Qué chingón. Mucha gente pobre caminando, ¿verdad? Me siento otro pedo. ¡Ey Spider! ¿Fleaste a mi carnal? Vine a darte la madre, puto. ¡Ey Joker! Todo aquella es tu mamacita. La verdad me da lástima ver la gente como camina. Imagínate hacer un vlog que todas las veces que pasamos por muñeco en carro diferente. Desde aquí ya. Desde aquí. Un levantón de a cien. Un levantón de a cien pero vamos a dar vueltas bien chingón. Sí, de a cien son los levantones a esta mierda. Otro nivel. Es que tengo que ponerle en sport. Hay uno que de 0 a 60 llega volada. ¿Te agarras? ¡Ay Dios mío! No mames, es que una vez ya me pasé de un carril a otro por la velocidad que llevaba en una vuelta. Y solo se brincó así. Ya suéltate. La vida sigue y yo sigo. Dije algo estúpido ahorita. La vida sigue y yo sigo. Yo quiero parar. Y el mismo en tu mente dijo, dije algo estúpido. No, es que se me olvida todo. No me acuerdo de acordarme. ¿Qué es ese en mi terreno ese? Ahí nos vamos a meter, bro. Vamos a ver los Lambos y todo ahí. Donde hicimos la canción de Maylope. Nos metemos a la isla. Porque quiero un viaje como de rico. No cualquier viaje. A mí no me gusta andar así. Además ustedes la pueden andar en el agua. Aquí izquierdo, mira. Aquí izquierdo. Como el GTA. Con estos carros se parece como si indemnimos en el GTA. En el yate como Zune lo dice. Es la vida que vivo. Puro Mercedes Benz. Mira aquí tengo un par de carros ahí. No me gustan. Por eso los tengo ahí todos por el bosco. Ando con otro. Un Lambo. Aquí es donde hicimos el 24 horas en el carro. En el BMW. 24 horas masturbando. Y por qué estás brindando hoy, man? Es domingo y tenía días de no tomar desde ayer. Nos estacionamos afuera cuando salga, verdad? Y nos paramos afuera del estudio como siempre. Y le decimos queremos llevarte. No sabe que vendemos en el carro. Y le decimos no, pues queremos darte una vuelta. A ver si se sabe bajar los muñecos. A ver si se sabe. A ver cómo se abre. Ah, perro. Es primera vez, perro. Si señor. Yo soy de rancho. Estamos aquí afuera. Te mandé mensaje. Te dije que si venía a las 4. Estoy ready, papi. Un calzoncito y puga. Estoy en tanga y veo muchos machos. Me da miedo. De 3 años que hay, bro. Bueno, ha pasado 45 minutos. Esperemos que el viejito baje. Va salgando, puñeta. Ey, cabrón. Póngase la mascarilla. Porque nosotros valemos por igual. Como la momia se deba. Espérate. Déjame hacer el intro. Si la mascarilla. Conmela, pongo. Vamos, hombre. Espérame. Pero estás bien. Igual el hijo de la momia. Estás bien o estás enfermo. ¿Qué pasa, hermano? No, lo que pasa es que se me metió el lente. Se me metió por ahí para atrás, cabrón. Ah, y ahora tengo este ojo bien rojo por eso. Si, tienes como los ojos rojos y luego. Ojos de contacto. Ojos rojos y la calvicie. Se ve como que está jodido. Y los dientes de caballo tuyos, papi. Devuélteselos a la potra, cabrón. Y todos estos sobrinos, ah. Están visitando varios sobrinos, ah. Le da felicidad. La felicidad, papá. Ahora sí que vamos a celebrar la canción mía que sale hoy con Berto. La leyenda de Trevor Clan. Hoy sale la canción, ¿verdad? Ah, entonces, córtale yo. No, no. Se estrena canción con Berto de Trevor Clan. Está apareciendo Río. Anda, reproducíla. La cámara, la cámara. Es un trap remix de un tema que él tenía. Uh, la cámara está buena. Y la escribió pensando en el de la cámara. Shrek bonito. Mira, pero esa cancióncita la hice, la hicimos porque tú sabes que es la pandemia. Ahora te dan la excusa y te mandan mensajes así. Te mandan mensajes así. Pero nada más para calentarte, ¿viste? Pero si, mira, si quieres ganar, envíale la canción de la cámara para que corone, ¿viste? No, se aparece el de la momia, cuando la momia estaba de 13 años. Está hablando de su canción y nosotros buscándole apodo. No, es que, pues, no nos interesa, pues. No, sí, bueno, su canción está dura, está dura. Te tenemos una sorpresa. Ok. ¿Quién crees que va a venir? ¿Qué es eso, faro? Me la va a sobar así. Tenemos una sorpresa y me mira. ¡Veteando! ¡Ven! No, ya, cállate, 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 cállate. Ahí viene, ahí viene, mira. Espérame, ¿traes llaves? ¿Traes llaves? Porque vamos a ir aquí a la vuelta. Un minuto. No, no, yo no confío en ustedes. No, no te vamos a hacer nada. Me tienen una trampa ahí estos cabrones. Te voy a enseñar el éxito que he tenido. Ajá, el éxito que has tenido. Ven, ven. No, este cabrón. No sé que va a caer en la trampa. ¿Tú crees que a tu edad te vamos a hacer bromas? Sí. Ok, pero déjame agarrar la llave. Porque aquí, papi, es risco. No podemos dejar esto abierto. Dale, hermano. Y la pistola, pues. Ay, bro. Papi, agarrándome las nalgas, cabrón. ¿Y ese culo de pamper? Cagado. ¿Enterrán no? ¿Puedo pasar a tu baño? Ay, Johnny, no perdió el tiempo. Dice, tiene rato que no lo veo. Todo, hermano. Se ve como que se bañó, enterrán. Sí, sí, se ve fresco. Se ve como que fumó caca de vaca. Papi, esa es la marca más cabrona. No, no ves que. Este es reguleo. No, es que. Hace rato estábamos probando con el micrófono inalámbrico. Y le cambié y por eso le digo acércate porque trae el ambiental. Ok, ok. Ahí está un carnalito que nos conoce. Saludos, bro. Se acaba de parar ahí enfrente. Te va a saludar porque... Te lo regalo, ¿no lo quieres? No, ya se fue. Ya está pasado de moda. Ya está pasado de moda. ¿Quién? ¿Quién? Pero bien que te paraste, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nos vemos, bro. Nos acaba de conocer un papu, bro. No es de la... Parece que ya te conocía desde atrás. Le dije, te lo regalo. No, ese ya pasó de moda. Sí, sí. Calquéame el flow que las tiene gagueando. Uy, papi. Espérate que están dos gatitas esperando ya. No, pero a mí no. Eso es a ti, ¿verdad? Claro. Hashtag veterano al fiel. Voy a enseñar. Uy, el Tesla. ¿No creyeron en mí, cabrón? Uy, el Tesla, papi. Por acá, papi. Por acá. Por aquí. Es tecnología del futuro. Pero por acá, muñeta. Mira, te voy a entregar que lo abra tú. Es tu regalo, bro. Es tu regalo. Se lo trajimos a ti. Mentira. ¿Cómo vas a creer eso? Yo sé que no es para mí, pero... Es para ti, tú. Condúcelo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¿Sabes qué? Yo soy de los tiempos de los dinosaurios, cabrón. Yo no conozco estas tecnologías. Yo no sé si me están cogiendo el pendejo o abra así de verdad. No abra así de verdad, ¿verdad? ¿Me estás cogiendo el pendejo? No, la otra, al revés. Al revés, cabrón. Ah, ok. A mí, no confío que estés detrás de mí así, cabrón. Es estúpido. A ver, te lo voy a abrir, te voy a enseñar. No, 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 no. ¿O es aquí? Es un coche bomba. ¡Pum! Aquí tiene un sensor inmisible, mira. Me están vacilando por viejito, ¿verdad, cabrón? No. Ya, ahora ábrelo, ya. No, ustedes tienen el alarma de un botón, ¿verdad? Se pusieron el switch en un bolsillo, alguien por ahí, ¿verdad? No, no, no. No, mira. Tiene un... Mira, fíjate, ve cómo se va a cerrar. A ver. Ajá. Ajá. Dame a ver tus manos, papi. Saca las manos. Saca las manos. No, mira, ábrelo, ábrelo. Aquí tiene un sensor. A ver, a ver, ábrelo, ábrelo. A ver, ábrelo, ábrelo. No, no, no. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? A ver, te voy a hacer. Ahí tiene el sensor, mira. ¿Ese? No, eh. No les creo, como quieran. Súbete, vamos. No tienen la tecnología. No les creo, no les creo. Súbete, puñetá. Vamos a tener que ir en el medio, porque ese es más chiquito, ¿verdad? Sí. No me está gustando esta idea, ¿viste? Que tengo ceja. ¿Por qué? Tomó ayer, ¿verdad? Que es con más cerca que el caballo. Está pasando, puñetá. Me estás haciendo una broma. Me la estoy hueliendo, pero no sé lo que... No tienen este planificado, pero me estoy hueliendo una broma, cabrón. Me tienen aquí en el medio, tienen todas las cámaras. Y su perfume es de caca, porque huele como a caca. No es, no es, cabrón. No sé, papi. Papi, pero te subí y llegué en Tesla por ti, para que me envíes ahorita la canción que acabas de sacar y la pongamos en Tesla. Solo para eso lo traje, para ponerte una nueva canción en Tesla. No confío, me voy a poner cinturón. Yo también, porque como que está medio raro. El cabrón me anda ruñando con esas uñas, cabrón. Buscando melano anda. El carro más barato, el que menos me subiera es un Porsche, le dije. Es que esta puta es cara. Muñeco, pasamos un chicle, porfa. No le quites su comida, muñeco. Es que desayuna chicle y come chicle. Hay dos opciones, droga y chicle. Pero se ve que sudado, cabrón. Como que lo tenía al lado del rasquín, cabrón. Mira, lo agarró. Se ha hecho bien sudado, cabrón. Cabrón, si lo andaba en los huevos. Sí, yo sé. Si lo hubieras sacado de la casa, lo agarro, cabrón. Pero lo tenías en la sudadera. Mira cómo se levanta esa mierda. Papi, pero dale suave, cabrón. ¿No te gusta la velocidad, tío? Sí, pero no cuando ando de pasajero, cabrón. Vamos a hacer algo chido. Cuando ando de pasajero, de mareo. Ya veo cuál es la broma, cabrón. Le gusta, pero le asusta. Ya veo cuál es la broma, papi. Díselo con la cámara. Yo quiero tenerte de frente. Ya está disponible. Ya pueden ir a reproducirla. Está apareciendo arriba en la pantalla. Es que pueden reproducir cámara. ¿Sabes qué es lo más chido? Mira. No mames. Eso es lo más chido. Mira, graba el Grolo. Eso es lo más bonito de todo. ¿Te imaginas si trabajaras como Uber, bro? Y que apareciera esa cara que te va a recoger el Uber así. No, joder, nadie te contrata, bro. ¿Cómo lo ves? Está duro, ¿verdad? Me dieron nausea bien rápido. ¿Por qué? ¿Por bajar? Tengo una nausea bien cabrona. Aquí tienes unas donas. Y eso que ahorita iba a quemar llantas. No, cabrón. Déjame agarrar la botella de agua. Me siento bien mal ya rápido, cabrón. No sé por qué. Le bajó la menopausia. Menopausia. Estoy así hidratado, cabrón. Déjame agarrar la botella de agua, por favor. Me estoy sudando bien, cabrón. Estoy así hidratado. Ya cambió de color. Llegó el Uber. Llegó el Uber, señor. Y eso que todavía no manejamos así rápido, rápidamente. ¿Te imaginas? Está mal este hombre. Sí, está mal este hombre. Bueno, amigos. Seguimos esperando a Veterano. Ya tardó como unos 15 minutos. Y me acaba de mandar un audio en WhatsApp. Vamos a ver a ver qué dice. Cabrón, me siento bien mareado, cabrón. Con nausea, brother. Estoy aquí comiéndome una barra nutritiva. Y oyendo agua. A ver si me siento mejor, cabrón. Pero por el momento me siento bien jodido. No sé qué me pasa. Yo creo que se me bajó el azúcar, cabrón. Y eso que no le aceleré tanto. O sea, ni siquiera ha activado la función para que se vaya a Sport. No, en realidad nosotros le decimos que está viejito, de broma. Pero no está viejo. Y no creo que... Se cuida mucho. No es diabético.